Hola a todos, hoy es el cumpleaños de León Gieco, le mandé un mensaje pidiéndole un saludo y León, que ahora hace esto, manda canciones, en lugar de mensajes, no solamente nos mandó un saludo y una canción, sino que nos mandó cuatro canciones. Entonces dije, vamos en la radio con una parte y vamos aquí para todos ustedes con la sesión completa para Reinaldo Siete Cases, Lalo Mir, y toda la audiencia de Radio con Voz de este saludo de León Gieco con sus canciones para el día de su cumpleaños. Hola Lalo, hola Reinaldo. Bueno, parecí con esa remera para que me envidien un poquito. Mira, Charlie Parker y Mal Davis, ahí tocando juntos. Bueno, me llegaba un mensaje diciendo que el día de mi cumple ustedes iban a pasar algunas canciones y para mí es un honor realmente, de parte de los dos, para mí es un honor que pase eso y yo quería mandarles, aunque sea un par de canciones, como para estar presente con ustedes el día de mi cumple. Les voy a cantar esta canción, yo adoro mi último disco, El Hombrecito del Mar, es un disco que hemos hecho online porque justo fue el año de la pandemia y no pudimos viajar. Pero entonces lo hicimos directamente online. La cosa era así, estaba en la pantalla de la computadora, se veían cuatro cuadrados. El primero del centro arriba era Gustavo Borner grabando, en una cabina se veía a Winnie Colayuta, el baterista, y en la otra Lennon's Clark, el imajista que toca con James Taylor, y abajo nos veíamos con Luis Gurevich, ¿no? Así que lo grabamos todo el tiempo así. Y salió un disco muy delicado, muy lindo, y grabé con artistas realmente increíbles, como Lila Down, con Gustavo Santolalla, grabé con un par de artistas mexicanos, grabé con un dobro slide que se llama Jerry Douglas, que es un dobro slide que tocó con un montón, últimamente apareció con Paul Simon, ¿no? Bueno, y esta canción, que no figura en el disco porque figura en el longplay, yo saqué aparte del CD y aparte de subir todo online, en YouTube o en Spotify, salió un longplay doble, y como es muy caro, le regalé dos temas a la gente, para que pueda comprarlo. Así que esta es una canción que está en el longplay del disco El hombrecito del mar. Es una canción que dediqué a... nos dedicamos, digamos, las dediqué para mí y para Piero. Yo estando en Colombia con Piero, le dije que yo lo admiraba mucho realmente, porque yo había escuchado sus canciones cuando no tenía 16 años, todavía estaba en mi pueblo, y me parecían unas canciones que no eran ni románticas ni rock, era otro tipo de canción. Me gustó mucho mi viejo y me gustó mucho Juan Boliche, que me hacía acordar a mi papá. Así que él me invitó, logramos ser amigos, me invitó a Colombia varias veces, y en un momento me agarró como un ataque de amor hacia él, y dije, voy a componer una canción para los dos. ¿Y cómo vas a ser? Bueno, voy a hacer la primera parte para mí y la segunda para vos, o la segunda para mí y la primera para vos, depende. Bueno, quedó así, quedó la primera parte para mí y la segunda para Piero. Se llama Días Peligrosos y está basado en hechos reales. Fui llorando a casa, a encontrarme con mi papá, no quería ser monaguillo en la iglesia, algo me avisó para decir que no, la inocencia puede estallar al segundo. Él me miró a los ojos y un abrazo me dio, en su saco quedó mi última lágrima. Nos fuimos caminando tomados de la mano y mi alma se metió otra vez adentro. Hay quien mira y hay quien ve, hay quien solo escucha sin oírte, hay quien calla en vez de gritarlo. La inocencia puede estallar al segundo. Cantaba canciones y lo fueron a buscar, mientras lo rompían la casa, él ya estaba en Uruguay. ¿Cómo en dos horas puede entrar tanta vida o tanta muerte? El destino desde lo alto decide. En aquel tiempo duro muchos fueron cayendo en la oscuridad de un pozo de nadie. Era difícil alumbrarle un poco el camino a alguien y que pudiera ver su estrella delante. Hay quien huele y corre como liebre, hay quien deja a la bestia paviando y él, hay quien cae también sin suerte. El destino desde lo alto decide. El destino desde lo alto decide. Que decida para ustedes lo mejor. Bueno, como hay que festejar, va otra. Otra de este último disco también. Esta canción está muy linda. La canté en el disco con Emma Chaplin, que vive en París, es una gran cantante. Y quería decirles también que grabé con Carlos Núñez, ese gran músico que vive en Galicia. La compuse para las Madres de Plaza de Mayo. La compuse para las Madres de Plaza de Mayo. Las ausencias son más que primaveras, siempre ofrecen flores eternas. El amor, lenguaje de la vida, lejanía infinita. Las ausencias aparecen de la nada, en cualquier momento del día. Como un refugio de los sueños, victoriosos, perpetuos, siempre presentes como el aire al respirar. Las ausencias que uno no quiso que fueran, cumplen años y no envejecen. Clarividente, su última mirada, dijo todo, ahora nada. Las ausencias comienzan con dolor, luego el llanto se va mitigando, te hace fuerte, te va elevando, sobre huellas de salvación. Cuántas canciones trae el viento, cuántos fanales saque el puerto, de los barcos que se van. Cuántos sonidos el silencio, la luz fugaz que cruza el cielo, como un alma que cae. Solo un buen ausente, un buen día sabrá traer, un ángel de luz, para un mundo que está en la cruz. Solo un buen ausente, sabrá traer, el milagro de ese amor que nos faltó. Las ausencias que uno no quiso que fueran, cumplen años y no envejecen. El amor, lenguaje de la vida, lejanía infinita. Bueno, esta cantidad de canciones es porque no nos vemos nunca, entonces esta es una oportunidad más o menos de encontrarnos a través de las canciones. Esta es una canción que nos identifica, a todos, a ustedes dos y a mí también. Se llama Soy como un tren. La canción que les canté recién se llama Las ausencias. La hice en Neuquén cuando estuve comiendo en la casa de una madre de Plaza de Mayo y me dijo, mi hijo vino a comer, se sentó ahí donde está vos. Cuando terminó de comer, me da un abrazo, abre la puerta, se va y no apareció nunca más. Ahí fue que a la noche llegué al hotel y compuse esa canción. Y esta es justamente una canción que es para la gente que tiene fuerzas, por lenta. Bueno, ahí va. Chau. Gracias por ver el video Soy como un tren que atraviesa las tempestades, camino al sol Llevo la marca de todos estos tiempos libres, oh de encierros, oh de encierros Soy como un tren que cruza tormentas y va camino al cielo Y me detengo cerca o lejos en el lugar donde quiero Donde quiero Tengo el corazón desnudo en mí, pero pienso vestirlo con tu amor Tengo una canción que empieza en mí, solo busco que termine en dos Como un milagro la lluvia me dio el arco iris y el agua al río Yo por amor doy la vida, porque de amor mi vida un día nació Un día nació Música Soy como un tren que atraviesa desiertos y parte la calma en dos Cerradas las puertas de la razón, ya no hay lágrimas ni religión Soy como un tren que cruza los fuegos y va camino a lo alto Duerme el viajero eternizador de las luchas y los sueños Y los sueños Tengo tu dolor sanándose y dejo mi pena en tus ojos Tengo tu esperanza en mis manos y llevo tu herida en mi voz Como un milagro la lluvia me dio el arco iris y el agua al río Yo por amor doy la vida, porque de amor mi vida un día nació Un día nació Tengo tu esperanza en mis manos y la lluvia me dio el arco iris y el agua al río gracias amigos por pasar mis canciones muchas gracias bueno amigos esta es otra canción del disco el hombrecito del mar dice así el hombrecito del mar yo que nací niña trans y usé a todos los amigos de mi hermano al camino negro de la vida a los diez mis padres me tiraron ahora tengo 42 años y el orgullo de ser quien soy yo que nací niño cuón y vendí artesanías de mi madre me escondía de la policía que querían todo lo del día ahora tengo familia y profesión y el orgullo de ser quien soy yo que nací Fernando Noy y una abuela que era la que me entendía de ese amor que siempre estuvo arriba crecí buena gente y escritor ahora tengo muchos libros sinceros y el orgullo de ser quien soy y el orgullo de ser quien le acercie Yo, abandonado en un hogar, porque Dios guardó mis piernas para otro Pero me dio dos alas de cóndor, para oír las coplas del viento Ahora tengo cien canciones para todos, y el orgullo de ser quien soy Yo, que fui nacido en el horror, y ustedes, capitanes antiaborto Arrojaron a mi madre en un vuelo, y me llevaron de trofeo Soy Gabriel, tengo nombre verdadero, y el orgullo de ser quien soy Y el orgullo de ser quien soy Queridos amigos, muchas gracias, y es hora que nos encontremos a tomar café, a hablar, a escuchar música En estos momentos de mucha soledad, y hay que actuar, hacer directamente, no analizar nada Porque las guerras, estos gobiernos, son inanalizables, solo hay que actuar Un beso grande a todos, y en especial a toda la gente que escucha la radio Que es lo más importante que tienen ustedes, como nosotros los que compran los discos Un abrazo Gracias León, gracias a todos